¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de este canal, de este su canal, JOLIDERMOTOBLOG. Ay, está raro esto, ahora puse el celular para grabar. Y bueno, este, sean, ahora sí, sean todos ustedes bienvenidos a un capítulo más de estas observaciones diarias. Observaciones diarias número 16. Y pues miren, estamos aquí en el hermoso pueblo Téjaro. Este es mi pueblo. Y como pueden ver, el vallecito está por allá. Se ve súper bien. Es uno de los, le llaman el mirador aquí. Entonces está pues muy bien, está muy cool. Y como pueden ver, amaneció algo nubladillo. Debido a los huracanes que andan, creo andan, andaba uno. O sea, no, a lo mejor sí pueden andar dos juntos. Pero andaba un huracancillo, entonces fue y llegó otro. Y por eso es que amaneció algo así de nublado. Y con esta, con estas nubes, con este clima, no va a estar el sol a plomo, pero está nubladito. Y pues nada más, vine para acá pues para hacer la presentación de estas observaciones diarias número 16. Ahora sí que pueden conseguirse por ahí su juguito, su sodita, sus galletas, su botana favorita, para que se revienten, para que se chuten lo que es estas observaciones diarias número 16. Espero sea muy de su agrado. Y ahora sí, sin nada más que decir, pues vamos a ver esas observaciones diarias. Y disfruten, disfrútenlo. Es algo de trabajillo, es algo de trabajillo el que se hace pues para hacer estas producciones. Disfrútenlo. Créanme que esa sería la mejor forma de motivarme a seguir con este canal. Así que vamos para allá. Ahora sí, corre video. Let's go. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó Federal? ¿Qué pasó Federal? Ya existe otra vez la Policía Federal, no manches. No lo sabía, pero pues ya lo sabemos. Según yo estaba extinta, extinta, no sé cuántos tipos de corporaciones hayan, hayan, hayan. No sé, no sé, no sé, no sé la verdad. ¡Wow! Tampoco había entrado por aquí, hasta apenas hoy, órale, órale carnal. Totalmente habilitado el puente, ya está listo, vida y vuelta, está cool, está bien, entonces volviendo a lo de las corporaciones, no sé, yo que tengo entendido, están corporaciones, está la Guardia Nacional, está, está, ¿cuál? Díganme cuál, está el Ejército Nacional Mexicano, la Sedena, está la Marina, Policía Municipal, Policía de Tránsito, pero no sé que otra, el Ejército, ya dije, el Ejército Mexicano, no sé, necesito checarlo, pero ya tenía rato que no había visto, ahora sí que, policías federales, ya tenía rato que no los había mirado y nos tocó observar hoy uno, no sé si este señor presidente vaya a comenzar ahora a meter ese tipo de policías otra vez, la policía federal, no sé, no sé qué rollo traiga, pero en verdad que sí está bien raro ese, miren, Guardia Civil, Guardia Civil creo que me faltó, hay muchas, muchas corporaciones, si ustedes saben alguna o saben, ahora sí que, el listado completo de todas las corporaciones policiacas o, no sé, militares, los pueden poner por ahí en los comentarios para estar informados, para saber cuáles y cuáles existen, qué y qué existen, pero bueno, esto es lo que yo sé hasta el momento, es lo que tengo en memoria nada más, no sé mucho, pero bueno, ya lo vimos, ya lo observamos. ¡Suscríbete al canal! 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 o no las que no las pase el ruso sus teléfonos está más chido quítate memó también es iphone es que si le pongo el gran angular me terminó todo ruido en la imagen no me pierde ay no me amo te la cambio jajajajaja se pinta el ángel allá como va estas vato pues aquí en este clip pues podemos ver aquí al señor pero soy yo como muy quisquilloso muy observador y siempre estoy mirando lo que posiblemente pudieran reaccionar estas personas y por eso es que me sacó de onda pero pues ahora sí que todo está bien vamos 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 ahí bajarle a no manches bueno pues ahí es cuestión de cada quien no el manejar pues a lo mejor lleva prisa no lo sabemos a lo mejor es su estilo su modo de manejo pero mi recomendación es no manejar al 100 para tener un margen de reacción en caso de cualquier cosa que se pueda presentar y bueno este sería el nuevo distribuidor vial y como vemos aquí hay diferentes pinturas no sean de artistas urbanos o de artistas pues ya profesionales se llama paso morelos distribuidor vial nuevo distribuidor vial de aquí de la ciudad de morelia para los que no son de acá este es nuevo lo acabaron de inaugurar lo acabaron de abrir ya completamente y pues ya están aquí poniendo este tipo de pinturas referentes a parte de la historia de la independencia de méxico como sería morelos ya que él nació aquí en morelia antiguamente llamado valladolid a esa guay en cita como corre como jala como se mueve bye bye guay en cita no sé qué trae una pilita una pelita con buena duración no sé no 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 Debería haber tomado acá una toma, ¿no?, por el retrovisor. Sabe como que se me cerró, como que no me quería dejar pasar, como que quería echar carreritas. Pero bueno, en ciudad, pues no, es imposible que me alcance. Ya saben, modo, filtrar, culebrear, meterse entre los automóviles, o sea, no a lo tonto, sino correctamente para avanzar un poco más rápido, pero pues se quedó atrás, no sé, no sé, no se mira ya. Si intento ver ahí por el retrovisor, pero no se mira, quién sabe, quién sabe qué pensaría, o qué onda, pero bueno, vosotros ya nos vamos, tío. Saludos al compisima si es que nos está viendo, saludote si es que nos va a mirar, si es que la gente, ¿no?, la que me está siguiendo ahorita, pero pues una de esas, y si alcance a ver este video, y pues pueda comentar, nos pueda decir cuáles fueron sus intenciones con esa maniobra, y ese rollo, pero pues le mandamos un saludito al compa, al compa de ese carro blanco, y pues está chido, está bonito. Pero bueno, creo que lo dejamos, lo rebasamos, bueno, aquí en ciudad, en carretera, obviamente que sí, sí nos va a dejar, por lejos. No manches, se acaba de poner. Ah, este vato. Sí cae mal luego la raza, ¿no?, que apenas se pone el verde y ya está. No manches. Medios castrozones, pero bueno, ahora sí que nos vamos a topar con todo tipo de gente, con todo tipo de raza, hay que aguantar, hay que aguantar, y hay que aguantar, me trabó. Quack. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver A ver si los encontramos Y ahorita regresamos por la chuleta Ocupo nada más el armazón Para estos lentes porque Ahorita les muestro ¿Qué es lo que pasa con mis lentes? ¡SRT! ¡Tamachín! ¡Déjenme quito el casquete! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo se me ven? Vámonos. ¿Listo? ¿Listo? Ya no sirven, ya no funcionan. ¿Qué tal los nuevos? ¿Se ven chidos? ¿Se ven bien? Yo diría que sí. Vamos a hacer así. Vamos a seguir trabajando. Gente jara. Let's go. ¿Qué tal los lentitos? Me quedan un poquito flojos, pero... Ahora sí que, como nos gusta el deporte, nos gusta, pues, luego andar jugando o así, todas esas cuestiones. Ah, no hay problema. Sí, pásale, no hay problema, no hay problema. Gracias. Entonces, como les digo, como nos gusta luego andar, pues, jugando... Adivinen qué tipo de deporte es el que nos gusta practicar. Creo que no lo había dicho. Es un... Es un deporte muy bonito. Que casi, casi no se juega acá en México. A ver, traten de adivinar. Bueno, se los voy a decir. Lo que... El deporte que luego practicamos es el básquetbol. Entonces, muchas veces con los lentes anteriores, antiguos, que ya tenía, recibía por ahí un manotazo de los chavos, de las chavas. O recibía también un balonazo. Y pues, ¿qué es lo que pasaba? Que, pues, se rompían. Se llegaban a romper esos lentes. Y, pues, les ponía ahí las plastotas de ese remedio que todos utilizamos. Que es la mezcla de... Con la loca. Con la mezcla de carbonato, bicarbonato de sodio. Y eso hace, pues, una mezcla, pues, muy fuerte. Para pegar, pues... Muchos plásticos. Y, pues, eso es lo que utilizamos ahora sí que provisionalmente. Pues, ya que uno de los lentes de las micas, pues, se cayó. Entonces, pues, se los tenemos que pegar a fuerzas. Porque, pues, no quedaba. Y entonces, ver con un solo ojo como que desequilibra. Bueno, al menos a mí me desequilibraba un poco más. Entonces, pues, decidimos por, provisionalmente, por comprar un armazón económico. Y es el que, pues, le pusimos a estas micas. Entonces, ya está... Pues, ahora sí que están funcionando. Están ya ahí útiles. Y, pues, ya nos va a aguantar aquí un poquito más para poder ver bien, pues, todas estas observaciones diarias. Que les presentamos, que les estamos presentando. Y, pues, se deleiten. Disfruten de estas observaciones diarias. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se ven? Bueno, ahorita ya no. Ahorita ya me puse las gafas obscuras del casco. Pero, ¿qué tal se me vieron? Ya checaron. Se ven regulares. Se ven bien, más o menos. Son económicos, les digo. Y más porque ahorita, pues, no hay mucha lana. La economía está algo, pues, malita. Y espero y me duren un poquito más de tiempo. Próximamente tendremos que conseguir, tendremos que utilizar unos... Unos lentes completos, muy completos. Lo que sería, pues, ahora sí que sus micas y su armazón. Algunos de un poquito más de calidad, que estén muy buenos. Pero, por lo mientras, estos nos van a servir por... Algunos cuantos mesesitos. Y, pues, nada. Vamos a rodar. Vamos a seguir rodando. Sacando algunas observaciones. Y presentándoselas a ustedes. Así que, vámonos. Y, pues, bueno. Bueno, ahora sí que estas fueron las observaciones diarias. Ya llegándonos acá un poquito más al final de este video. Pues, ya. Llegamos aquí a la placita. Es día de mercado ahora. Ahora es día de mercado. Pero, pues, nos vamos a despedir. Nos tenemos que despedir de aquí, de este video. Miren cómo lo ven. Aquí es la placita. Ahí dice, pues, Tejaro. Tejaro, Tejaro, Tejaro. Vamos a darle un poquito de vuelta para que la iluminación sea buena. Algo así. Algo así. La voy a apagar un poquito. Y, pues, bueno. Este sería el final de este video. Espero les haya gustado mucho. Espero haya sido de su total agrado. Les pido de favor, si me pueden apoyar con esos likes y compartiendo y todo ese rollo. Y, pues, bueno. Creo que esto sería ahora sí que todo. Nos despedimos. Nos vemos a la próxima. No sabemos qué tipo de video vaya a ser. Pero seguramente que sí va a haber uno. Sigan. No dejen de seguir. No dejen de checar todo esto. Y, pues, ahora sí nos vamos. Vamos a acabar de dar la vuelta al pueblo. Y nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Ahora sí, chavalitos. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.